Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en una ranked y venga, vamos a decir que jungleamos Bueno, ¿qué vamos a pillar? Meet AP y vamos a poner las Masteries, a ver, ¿qué tengo yo por aquí? Vamos a pillar las Masteries Anal Punishment mismo AP es Anal Punishment, por si no lo sabéis no es Ability Power, ¿eh? Nos pillamos Destello y Flash, y Smite, perdón Flash y Smite ¿Qué vamos a jugar? Bueno, como soy segundo pick un pick demasiado cercano no voy a poder hacer counter y como veo que mucha gente tiene problemas con Fiddle, que dicen que no saben equiparlos bien y jugar bien con él, no sé qué, por cierto porque están discutiendo todos estos hoy pues vamos a jugar a Fiddle, ¿vale? Para Fiddle nos vamos a poner estas Masteries, a ver esto, todo esto aquí, los tres puntos estos que se me olvidan la fuerza de metal, el golpe este y esto y ahora esto, ¿vale? Para el Flash que es importante que lo tengamos cada 15 segundos bueno, esto no vamos a ponernos mejor puedo poner cualquiera de las dos cosas pero prefiero el 2% de velocidad fuera de combate así van a ser nuestras Masteries ¿ok? Para Fiddle esas son las Masteries a ver y vamos a ver que nos tengo que elegir y aquí están peleándose hablando cagándose en Dios todos ellos no entiendo por qué que veáis bien las runas ¿vale? que si no se me olvidan y bueno a ver a ver los Pigs que van a hacer la peña esta están flameando al parecer porque el Lastpig ha dicho no sé qué de que él quiere ser Mid el otro que no sé qué que ha hecho que ha fedeado en la anterior partida con Asio no sé qué historia Lux Firstpig no me gustan los Firstpig de Mid tío hacen Firstpig a Mid y lo más normal es que te hagan counter es real es una mierda porque cogiendo ellos a Lux no debería yo coger a Fiddle pero bueno es que quiero jugar con Fiddle ya me he preparado la build y todo y quería grabar un vídeo de Fiddle hoy tampoco voy a ser tan selectivo tío ¿por qué no pillas a Lux con Fiddle? bueno en realidad es un un buen personaje pero cuando ellos se pillan a un personaje como Lux necesitan los Blue Fiddle también los necesita ¿vale? entonces es mejor pillar otro pero bueno voy a pillar a Fiddle y en plan teme no tengo ninguna skin aquí bueno no tengo ninguna skin en ninguna cuenta de Fiddle porque no es un personaje que uso mucho ahora lo veréis que no estoy tampoco muy desenvuelto con él pero sí que es usarlo y fue uno de los junglers que más usé más usé cuando empecé a jugar al LoL pero ya hace años que no lo cojo dos partidas seguidas por decirlo de alguna manera de esto de voy a jugar con Fiddle y voy a intentar ganar unas cuantas nada lo cojo alguna que otra vez si acaso Nasus en top de puta madre porque así tenemos un tanque y ellos mundo seguramente jungla bueno mundo contra Fiddle salgo ganando yo Fiddle eso me jodería muchísimo vale no Fiddle o sea un Fiddle se come a Fiddle a Kali también tela Kasadin también tela van a hacerle counter a Lux Rize Rize lo han cogido para ir a top contra Nasus seguro pero Gragas para coger este no Kasadin le hace polvo a Lux bueno este no sabe ni que coger yo creo Z pues si Z contra Lux y Nasus va a ir contra Rize bueno si cogen a Zira va a ser un buen combo para ir conmigo quiero decir Bastante bueno diría yo Sivir o Graves hombre es mejor Sivir Graves es mejor en general vale pero Sivir es mejor contra este grupo si te dais cuenta tienen un Z tienen a un Rize se puede quitar ella bueno lo que va a evitar Sivir supongo que es que la pille y la reviente pero vamos tampoco es un gran pick Sivir yo la prefiero a Graves si el tío sabe jugar una Sivir bien jugada es muy completa y además le da muy buen muy buen muy buena teamfight al equipo bueno ya hay gente diciendo que Filday está en lock no sé qué bueno yo quería jugar a Filday ya está punto pero bueno ya sabéis como es la comunidad flamear es es la manera más rápida de que perdamos un juego zona madre mía tiene un equipo tela tiene un equipo el horror mundo es muy difícil de matar Zed se va a coger al carry y lo va a violar Zed es jodido Rize es asqueroso es real esta OP como siempre es de los mejores carries y zona ni te cuento tiene una comp muy buena pero bueno y estos siguen con la tontería me lo van a decir a mí que yo estoy siempre pensando en el equipo pero bueno que sí que hoy quería jugar a Filday y ya está bueno chicos venga vamos a darle caña a esto a ver a ver qué tal nos sale bueno chicos vamos a empezar he comprado como podéis ver un cuchillo y un guard porque con Filday necesitamos muchas pociones ¿vale? con una poción o sea con dos pociones nos bastan y bueno vamos a empezar en blue su jungle es mundo supongo que es que no sé dónde va a empezar mundo si yo fuese mundo empezaría en rojo pero no sé eso es 30 segundos para los súbditos por nuestro final se hacía risa ahí bueno pues yo creo que el mundo va a empezar en red no sé por qué me da a mí básicamente porque he ido yo para allá y seguramente él lo quiera cubrir bueno va a ir ¿por qué vamos a empezar en blue? pues porque lo necesitamos con Filday pero si quisiésemos podríamos empezar también por red e ir luego a su blue pero tendría que ser contra un jungler que seguro empiece en red como un Lee por ejemplo suele empezar en red ¿vale? algún saco no sé entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa de todas maneras yo voy a ir a red ahora barricemit mejor oh fixblood mundo en red vamos a quedarnos aquí hasta que venga Lux pillamos segundo Lee festeal la Lux esta es un normal o algo ¿no? lleva flameándome desde que empezamos el juego tío qué asco de gente por Dios tenemos que haber cogido el cuervo a nivel 2 ¿vale? no el FEA que me he equivocado yo el cuervo siempre a nivel 2 luego vamos a pillar el LIFE TAB que es esto ¿vale? a nivel 2 también y después del LIFE TAB pillamos todo hacemos un RUS al FEAR porque el FEAR de este personaje es muy muy importante ¿vale? vale por nuestro final por nuestro final bueno pues hemos hecho un kill vamos a seguir farmeando coño lo he cortado si no no me cuenta mundo mundo nivel 3 nosotros 4 pero hemos pillado un kill también voy para allá coño coño he fallado otra vez la mierda esta atrás mierda mierda iba a tirar el flash y me has cogido con el ROD justo tío lo he hecho muy mal muy mal ahí estoy un poco empanado estoy haciendo cosas que no que no debería estoy un poco empanaete básicamente en esa pelea podía haber matado yo a a zona fácil pero interrumpí mi interrumpí mi vamos a ver que pasa aquí muy bien interrumpí yo mismo mi mi LIFE TAB ¿vale? lo he hecho yo mal mal no fatal ¿vale? lo he hecho muy mal de hecho esa teamfight se ha perdido por mi culpa no por la de nadie más lo he hecho yo muy mal ahí eh tenía una quería meterle el cuervo primero y lo que hice fue meter W cuervo en vez de E W lo hice al revés entonces se me interrumpió se me interrumpió lo que viene siendo el LIFE TAB porque el LIFE TAB es un channel y no se puede no se puede hacer nada mientras lo estás haciendo ¿vale? entonces bueno ha sido una interrupción ahí un poco jodida me ha salido mal vaya cagadas que pasan de vez en cuando y punto voy a tomarme una poti de vida pero vamos me he quedado ganado de vida bueno a ver primero esto como siempre y luego esto ¿vale? son las dos cositas que vamos a pillar ahora voy a pillar un pink ya ok ese pink bueno ya llevo dos war aquí y ahora veramos a ver como lo gestionamos un poquito ¿por qué pillo el pink? para el dragón ¿vale? con Finlay hay que hacer el dragón lo más rápido posible cuando seamos siete si es posible nos ponemos tres al drenaje y ahí lo dejamos ¿ok? para hacer el dragón perfectamente venga vámonos aquí y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente nos vamos a vamos a intentar farmear hasta que seamos nivel siete que salga el red pillar el red e ir a por el dragón con red ¿vale? eso es lo que vamos a intentar a ver si nos sale no soy capaz de eliminarlo ya somos nivel siete vale no hay war ¿lo veis? así que vamos a hacer el dragón si no hay war hacemos el dragón ¿vale? el dragón hay que hacerlo con blue porque si no no somos capaces de hacerlo nos damos una pot y si queremos también ¿vale? para que nos ayude pero vamos que lo vamos a hacer fácil porque con blue mirad el cooldown ¿vale? mientras lo estamos haciendo dos uno ya lo tenemos otra vez ¿veis? esto es lo mejor que tiene Ficle poder hacerme un dragón lo antes posible ¿vale? no hace falta no hace falta quedaros ahí no hace falta que vengáis yo necesito ayuda no hay war no hay nada ahora venía mundo ahora venía mundo pero ya era tarde bueno pues un dragón eso es algo muy importante que tenéis que hacer cuando tengáis un Fiddle ¿vale? entre manos yo hombre Fiddle es un personaje que está bien me gusta pero tampoco es uno de los que más uso porque tampoco le veo le veo un poco flojo ¿no? pero si es cierto que es un buen personaje tiene una teamfight muy buena y lo mejor o lo que más me gusta de un Fiddle es eso el dragón ¿vale? porque ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer el dragón pronto llevármelo y tal y bueno con Fiddle pues es un poco una ventaja vamos a guardearla esta tía otra vez tío me cago en la puta otra vez la he cagado lo habéis visto ¿no? eso ha sido una pedazo de cagada como un templo ¡Nasus! ¡Nasus! páralo por Dios bien no pasa nada cae bien es que tengo la mala costumbre de darle de darle a la E antes de la Q y ya he fallado un par de veces y la he cagado una nos ha costado una victoria y otra casi nos cuesta que el tío se vaya a ver si si dejo de de darle coño es que como hace tanto que no coja Fiddle uno se va desacostumbrando estas cosas las mecánicas del juego y no veas voy a por esto esta va a estar llorando me parece a mi desde el minuto uno hasta el veinte la lux esta uy me he puesto joder hoy estoy fatal de la cabeza me he puesto otra vez un punto donde no debía bueno vamos a pillar esto me he puesto el lift up tenía que haber puesto el terror pero bueno da igual tampoco es una un error muy importante vamos al mi vosotros si podéis lo que tenéis que hacer es poneros primer punto drenaje os lo pondré en la guía de todas maneras segundo punto cuervos vale el vientre sin estero este que yo le llamo cuervos tercer punto el fear luego ya segundo punto cuarto punto el drenaje otra vez y después de eso segundo punto de drenaje otro punto de terror ya van dos dos luego ultimate y luego otro punto de drenaje para tener a nivel 3 y poder hacer el dragón fácil vale y después ya todo a terror hasta nivel 5 vamos a intentar gankear a esta figura ahora sí me ha salido bien le he querido dejar el kill pero lo ha matado mi área no ha 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 no 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 me voy porque no no sé si no se da cuenta que estoy aquí voy a quedarme aquí para pillar un poquito de nivel que me queda para subir terror siguiente item esto, hacemos un rush ok a el Zonia, evidentemente el Zonia es la hostia con Fidre, vale para que podamos tirar ulti en la teamfight y meternos Zonia dentro del ulti sería lo suyo vamos a intentar pillar a Z me pongo a fear mierda puto mundo vamos a ver que hacen por aquí vamos a hacer que uno les meta un ulti en la boca creo que el blue suyo está o va a estar en poco así que nos acercamos para que se nos descubra en el mapa, vale y cuando salga lo tenemos míralo lo ha dejado un punto para ir a gantear así que para nosotros que nos viene muy bien el blue ya lo sabéis y ahora vamos a gantear nosotros aquí no vamos a usar el ulti porque no nos va a hacer falta vale y ya han matado ellos a mundo de lujo todo a terror otro punto a terror ya lo tenemos vale cuatro aquí viene el amigo Z tiramos esto para que no se pire hacemos el ulti aquí flash muy importante el flash con el ulti de Z y otro dragón ok huepe Zidla hija to say sabes y me estaban flameando porque había copiado a Zidla hostia damn ahí failed no lo esperaba tío estaba acordándome de la mierda esa del inicio y me cago en la puta hombre como nos han robado un dragón en mi puta cara tío que paquete estoy hecho la virgen mira mira lo bueno del dragón lo bueno del dragón como digo es que por lo menos no se van a rendir sabes a lo mejor con el dragón se piensan que tienen alguna oportunidad de ganar esto esperamos que no se rindan porque no se el gameplay va a ser muy corto entonces Zed está por aquí lo sabía este maricón está aquí vamos a dejarle aquí este maricón está aquí le estaba viendo por el ward bueno chicos a ver nos metemos un esto vale el brazalete de la buscadora y luego ya pues nada esperar un poquito vamos para arriba corriendo que tiene problemas lux rápido 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 a ver si le podemos ayudar no 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 Tu equipo ha destruido una torreta Ah, mierda Lo he hecho muy pronto Vamos a ativearlo Venga, coño Me va con la puta No estaba al lado Y no me entraba el licencia Le ha entrado muy tarde Me ha roteado bastante lejos Ha sido una mala idea Dude, es culpa mía, seguro Que tiene lag Pobrecillo La verdad es que yo también tengo lag Mirad Estoy un poquito jodido De lag hoy Porque estoy subiendo vídeos Y cuando subo vídeos Pero es que no tengo otra hora para jugar Que no sea subiendo vídeos Y a veces pues tengo que jugar con este lag Es un poco asqueroso Pero bueno Es lo que hay Este blue me lo voy a quedar yo Lux, como no venga rápido Tu equipo ha destruido una torreta No puedo correr más que yo No os preocupéis No va a escapar No sé qué están haciendo Supongo que están ya muy desanimados Y por eso están ya echando el juego por la tierra Pero no es normal Hemos empezado muy bien Muchos gan Muy rápidos Es lo bueno que tiene Fiddle Que puede gankear bien y rápido Con el Con el Fear Es que es muy tocho el Fear Tío es Más animal que hay No tengo maná Suficiente para jugarlo Fear Nivel 5 Bueno A ver Esto es el horror ¿Vale? De Fiddle Mirad Un Fear de 3 segundos Esto es animalísimo ¿Vale? Es asquerosísimo Un Fiddle Con esto a tope Cuando llegue a nivel 5 Me quedo aquí ¿Vale? Tanqueando la torre Hostia Me comí el Es que me Estoy tomando unos pequeños riesgos ahí Que no debería De De tomarlos Zona Están todos bajos de vida Fíjate Si no hubiese metido ahí Hubiese hecho ahora un ulti Que lo hubiesen flipado Bueno Pues ya tenemos Zonia Empieza la fiesta ahora Ya veréis Ahora verás Como ya no me hacen en zona Ninguna vez más Uh La ha pillado Bien Cojonudo El dragón está Pero bueno La partida Normalita Aunque lleve kills Y demás Está siendo un poco No sé No estoy No me noto yo Hoy Suelto ¿Sabes? Como otros días Que estoy bastante mejor Hoy Hoy se ve que estoy un poco Empanado O lo que sea Y estoy haciendo cada tontería Pero bueno Más o menos Lo que quería Era enseñaros a Fiddle Porque me habéis pedido Mucha gente que suba a Fiddle Que no sabéis jugarlo bien En jungla Que no sabéis cómo equiparlo Es un personaje en realidad Muy simple ¿Vale? Muy facilito Vamos a hacer el dragón Pero Pero sí que es verdad Que tiene algunas complicaciones Y las complicaciones que tiene Son simplemente Saber desde dónde gankear Y todo el rollo ¿Vale? Sobre todo Tenéis que aprender bien Desde dónde tirar los ultis Que subiros primero El Fear Por supuesto Y los dragones ¿Vale? Los dragones son una cosa muy importante De este personaje Pues puede hacer todos Quedárselos todos él Prácticamente sin ayuda Eso os va a dar un montón de dinero Para vosotros Y para vuestro equipo O sea que Intentar siempre estar al día Con el tema de los dragones ¿Vale? Sigue, sigue, sigue Sigue Ahí viene Tanqueamos Joder con el Z Qué pesadilla, eh, tío Pero bueno Vamos bien Porque hemos matado a Zona Hemos matado a A este Subnormal Y hemos usado el dragón Cojonudo Y me han matado Porque me he olvidado Usar el Zonia Que cuando me lo compro Siempre se me olvida Tengo que tenerlo ahí Un par de minutos Para acordarme de Bueno Siguiente ítem Que podemos pillar Hombre Obviamente Esto ¿Vale? Con esto ya Vamos a hacer polvete Con el rabadón ¿Ok? Y en este equipo De hecho Creo que no voy a pillar El rabadón Porque con este equipo Que tenemos nosotros Ahora nos viene bien El cetro abisal Porque tenemos una Zira Que quieras que no es daño AP ¿Vale? Aunque se lo haga A su port Es daño AP Y mete bastante Tenemos una Lux También daño AP Yo soy daño AP Nasus tiene parte De daño AP Con lo cual Un abisal excepter Por ejemplo Es mejor ítem Ahora mismo Que un rabadón Para nosotros ¿Ok? Si nos vamos a hacer Un abisal excepter En cuanto podamos Además anulamos Un poquito también El daño Que nos hace Rize Vamos a por el Blue Y nos vamos a meter Otra vez en Teamfight Ya tenemos Esto a nivel 5 Mirad el varón Lo estáis viendo ¿No? Ahí os la habéis comido Entera cabrones Bien 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 Esto nos ha salido muy bien Bueno no 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 Pero nos ha salido bien Nos ha salido bien Porque han muerto 3 de ellos Y hemos forzado Ahí el varón Habéis visto Con Fiddle Hacemos polvo Con el revante Venga Venga Pero Cira Pégale Madre mía ¿Por qué te ha salido Cira? Vale Bien Bien La ha matado al final Nos queda muy poquito Para pillar el cetro abisal Una vez que tengamos El cetro abisal El cetro abisal Solo pillarlo Cuando tengáis Cuando vosotros tengáis Mucho AP En vuestro equipo Y el equipo enemigo También tenga mucho AP ¿Vale? O simplemente Si tenéis mucho AP Vosotros Porque por ejemplo En esta partida El único que tiene AP Realmente es Rize ¿No? Pero Pero es aconsejable Muy aconsejable Pillarse un abisal El cetro ¿Vale? Cuando tenemos una Lux Una Cira Un Fiddle Joder ¿Está flipado? Dice el Rize Que por qué no ha cancelado Su W Mi ulti Este está apañado Solo su W Es un rot No un stun Por nuestro final Eso es Eso es Parece Rajoy El muñeco Este Mierda No está Coño He tirado La mierda esta Pensando que me iba a dar El Rize Vamos 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 a Fear ¡Ah! Estoy hoy fino Estoy fino Fino Filippino Madre mía Que carajas tengo en China Tiro el El Zonia En vez del Fear Me subo los Ahí Madre Bueno Pues ya tenemos El cetro Avisal ¡Hala! Campeón A casa Lo bueno es que Nos hacen foco A nosotros Luego Nuestro equipo Obviamente Los revienta A todos ellos Está bien Me han tirado su render Así que bien Una partida Larguita Bueno chicos Pues Creo que ya no nos da tiempo Más Van a finalizar Ha estado bien La partida Yo lo que pasa Que hoy Como podéis ver Estoy un poco Como empanado Aparte que tengo Un poquito de lag Ahí lo tenéis Y me va un todo Más lento Pero sí Que estoy En la caraja Hoy Pero bueno Os vale para ver A Fiddle En acción Por donde gankear Y eso Aunque podría haber sido Mejor el gameplay Por mi parte Pero bueno Tampoco Tampoco Os puedo enseñar Mucho de este juego Porque O sea De este personaje Porque No es un No es un saco Que yo sepa manejar mucho Ni un Nautilus Ni nada así Sí que sé Pero Lo que estáis viendo Lo bueno Que tiene Fiddle Y lo que tenéis que intentar Es hacer ganks Muy rápidos Gracias al terror El Fear El Fear Es muy OP Muy OP Igual lo tenéis a 5 Ya son 3 segundos Y cuando tú le metes a un tío Un Fear de 3 segundos Y después del Fear Le clavas un silencio Que no puede hacer nada Vale Es una locura Es una locura Lo que hace Fiddle Vale Entonces Intentar practicar La combinación De primero Fear Después Cuervos Después el drenaje Vale Y luego intentar practicar También El hacerle el ulti Más flash Desde los sitios Que no tengan guard Si estáis en el medio Pues esas dos barreras Que hay Que preceden a la hierba Digamos Desde ahí podéis Gankar perfectamente Vale Hacéis un gun Flash Fear Gun Flash Fear Siempre igual Gun Flash Fear Y después del Fear Un silencio De acuerdo Los ítems Los que habéis visto Botas de velocidad 5 Si os gustan Yo prefiero Confille siempre La bota de velocidad 5 Porque nunca se te va a escapar Un tío corriendo Intentando evitar tu Fear Y en el momento En el que tú corres Un poquito más Y le consigues meter el Fear Como habéis visto En una de las peleas Que hemos tenido Contra el real Por ejemplo Si iba a ir a suicidarse Yo corría mucho más que él Aunque él tuviese Telepor Y mierdas Y al final le clava un Fear Entonces Las botas de velocidad 5 Son muy importantes Para tirar el Fear Y también para el Ulti Lo que pasa es que el Ulti En cuanto entramos en combate Vale Cuando nosotros O sea Os explico una cosa Que hay gente que no sabe Cuando tú haces el Ulti Si no le das a nada Con tu Ulti No estás en combate Corres a la misma velocidad De acuerdo Pero cuando tú haces el Ulti Y das a un bicho Con la magia O a un tío Un campeón A quien sea Ya entra El combate Con lo cual Se te cancela La velocidad adicional Que te da las botas 5 Pero Eso te permite Gankear desde Sitios más lejos Y llegar muy rápido Con tu Ulti En el momento En el que De a un solo bicho Ya Te mete en combate Pero te da La suficientemente ventaja Hay gente que se pilla Botas de tanque Con Fiddle Mercury O Ninja Está bien también Si veis que hay alguien Muy fedeado Que no podéis con él Y las botas De mago De penetración Que también están muy bien Yo prefiero las de 5 Si sois jungler Vale Y nada más chicos Os pongo una guía Solo mid Los últimos días No he podido hacer Una guía de Jaxi Y de Malphite Porque Solo mid Solo deja hacer una guía Cada un día Y había hecho Tres guías seguidas Y las tenía ocupadas Para otros personajes Con lo cual No me dejaba Hacer guías Estos últimos días Vale Pero ya puedo haceros la guía Os hago una de Fiddle Con varios ejemplos De Will y demás Y como siempre Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente De acuerdo Echar un vistazo a la Will No os olvidéis Venga Chao No os olvidéis No os olvidéis